María Izquierdo, talentosa y reconocida artista mexicana, nacida en 1902, fue una voz importantísima dentro de la lucha por los derechos de la mujer y su visibilidad en el arte. Con una pincelada surrealista que se adelantó a su época, un discurso moderno y una temática tradicional y popular, Izquierdo fue la primera artista mexicana en exponer en el extranjero. Fue en el Art Center de Nueva York. Me esfuerzo para que mi pintura refleje al México auténtico que siento y amo. Huyo de caer en temas anecdóticos, folclóricos y políticos, porque no tiene ni fuerza plástica ni poética y pienso que en el mundo de la pintura, un cuadro es una ventana abierta a la imaginación humana. Izquierdo sufrió violencia de género desde muy pequeña. Fue forzada a casarse a los 14 años, sufrió dos divorcios, uno de ellos de Rufino Tamayo, y según sus palabras, por ser mujer, le fue retirada a la comisión para pintar un mural en el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. A pesar de todo, por méritos propios, tuvo una importante trayectoria artística. Nunca escatimé esfuerzo, tiempo, ni trabajo para mi única obsesión, servir a México a través del arte. Rebelde ante la hegemonía masculina en el arte, Izquierdo rompió con la iconografía y los motivos tradicionales de los muralistas, y plasmó a la mujer como protagonista con una gran vitalidad, con un lenguaje propio, con un tratamiento formal y estético sui generis. Fantásticos retratos, naturalezas muertas y paisajes surrealistas forman su patos artístico.